Advertencia Ustedes intentando acceder a información clasificada, disponible solo para personal rango 4 o superior. Si intenta acceder a los archivos y los permisos requeridos, será terminado inmediatamente. Continúe con precaución. Enviando credenciales Acceso permitido. Bienvenido, doctor. SCP-303 Clasificación del objeto Euclido Procedimientos especiales de contención Dado que hasta ahora no se ha tenido constancia de que SCP-303 se desplace más allá de los límites del sitio El área entera del mismo está actualmente considerada como el área de contención de la entidad Todos los cuartos del sitio Deben ser alterados en lo posible para tener dos entradas separadas por una distancia de 10 metros o una línea de visión El personal debe ser distribuido uniformemente a través de la instalación Con contacto de radio o intercomunicador disponible De modo tal que los encuentros puedan ser resueltos rápidamente El personal que observe a SCP-303 deberá ser enviado a evaluación psiquiátrica inmediata Todos los objetos de SCP alojados en el sitio Desde antes del 4 del 6 del 10 deben ser transferidos al sitio B uno por vez Cada objeto SCP será transferido de vuelta al sitio Una vez que se verifique que SCP-303 no se ha desplazado del sitio Con él Una vez que todos los SCP en cuestión han sido transferidos al sitio Los procedimientos de contención serán actualizados según corresponda Descripción Testigos describen a SCP-303 como una figura humanoide desnuda Asexual, esquelética y con piel rojiza marrón En lugar de rasgos faciales normales Su cabeza está dominada por una boca extremadamente grande Que posee un grupo de dientes humanos sobredimensionados Continuamente emite un sonido de respiración dificultosa Lo suficientemente fuerte como para ser escuchado desde la mayoría de las puertas sólidas Todos los individuos que han tenido encuentros con la entidad Son capaces de describirlo en forma completa Incluyendo aquellos que no han visto físicamente ninguna parte del mismo SCP-303 se materializará periódicamente detrás de cualquier puerta cerrada Escotilla u otra barrera de entrada opuesta a un observador consciente El cual es elegido por medios desconocidos SCP-303 se quedará entonces detrás de la puerta por una cantidad de tiempo y determinada Cualquier individuo que intente abrir la puerta o barrera Experimentará un miedo intenso y paralizante Que dura hasta que la entidad se desmaterializa Bien por su cuenta o bien para evitar ser visto en forma directa por otro observador La causa de este miedo no es clara Pero parece ser similar en su naturaleza a la aracnofobia y ofidiofobia Originándose a un nivel genético preconsciente Análisis de Indican que SCP-303 no está, de hecho, induciendo miedo intencionalmente a los individuos afectados La entidad no se permite entrar en contacto visual directo con ningún observador Y nunca ha dado lugar a ningún individuo a ver más del 10% de su silueta Cuando la puerta o otra barrera de entrada es parcial o completamente transparente SCP-303 se materializará en una posición que deje el 10% o menos de su cuerpo visible O causará efectos de niebla o escarcha sobre la superficie transparente para obtener el mismo efecto Si la entidad es abordada sobre una dirección donde no hay ningún objeto sólido o puerta obstaculizando la línea de visión Se desvanecerá antes de que se haga contacto visual directo Cualquier dispositivo electrónico o de mecánica compleja que SCP-303 encuentre son temporalmente inhabilitados La entidad no ha realizado ningún intento registrado de interactuar física o verbalmente con ningún observador La forma en que SCP-303 llegó al sitio no es conocida en este momento La primera aparición registrada fue el 1 del 3 del 10 Se sospecha que la entidad o bien fue inadvertidamente transferido junto con otro SCP O es manifestado por un SCP de este lugar Todos los SCPs en el sitio están siendo reexaminados correspondientemente Registro de Incidente 303-A Incidente 303-1 La agente p*** se estaba duchando en el baño de su cuarto privado Cuando se percató de la presencia de SCP-303 en el lado opuesto de la cortina de la ducha Estaba respirando dificultosa y extremadamente fuerte Sorprendida por el descubrimiento Ella accidentalmente golpeó la cortina de la ducha Causando que se tambalea hacia afuera La cortina envolvió parcialmente a SCP-303 Revelando que estaba parado a menos de 0.5 metros de la cortina Permaneciendo recto y mirando hacia la ducha La agente p*** reporta haber pasado aproximadamente las 3 siguientes horas hoyosando en la ducha En voz baja para no alterar a SCP-303 La agente Pamena Simba reportó que la respiración dificultosa se detuvo muy súbitamente Y en ese punto ella fue capaz de salir de la ducha Incidente 303-3 El agente p*** encontró a SCP-303 dentro de la sala de descanso del segundo piso del sitio P*** Estaba tratando de obtener leche para el café del gabinete del mostrador Cuando escuchó una fuerte respiración dificultosa proviniendo del gabinete Y fue rebasado por un miedo abrumador El agente p*** reportó después que SCP-303 estaba currucado dentro del gabinete en posición fetal El agente afirmó estar seguro de la información a pesar de no haber abierto la puerta del gabinete Más tarde y cuando el gabinete fue examinado Un envase de leche en polvo para café había desaparecido Incidente 303-6 El doctor f*** fue encontrado muerto por deshidratación en un cuarto de almacenamiento del segundo piso Se estima que el doctor f*** pasó hasta 5 días en el cuarto antes de ser descubierto Hay una pequeña cámara de descompresión de 4x4 metros separada del cuarto de almacenamiento Desde el pasillo adyacente SCP-303 ocupó la cámara de descompresión por toda la duración del aislamiento del doctor f*** en el cuarto de almacenaje Impidiendo la entrada desde cualquier dirección y haciendo imposible que el doctor f*** se retirara Un equipo consistente en el doctor f*** investigador f*** Cuatro guardias de seguridad y cuatro miembros del personal clase D fueron asignados para ser desplegados Ante cualquier reporte de incidente sobre la materialización de SCP-303 A los fines de desarrollar inmediatamente pruebas en el lugar Estos registros toman lugares en la puerta del cuarto f*** pasillo del primer piso Se reportó que SCP-303 estaba dentro del cuarto f*** Prueba 303-1 A un miembro masculino del personal de clase D, D-303-1 Se le ordenó abrir la puerta y se lo amenazó con ser transferido a labores con SCP f*** por incumplimiento Se rehusó, argumentando miedo extremo Prueba 303-2 A un miembro masculino del personal de clase D, D-303-1 Se le ordenó abrir la puerta y se lo amenazó con que sería ejecutado en el lugar por incumplimiento Se rehusó, argumentando que si lo hiciera SCP-303 Fue ejecutado en el lugar A un miembro femenino del personal de clase D, D-303-2 Que había observado la ejecución de D-303-1 Se le ordenó abrir la puerta y se lo amenazó con que sería ejecutada en el lugar por incumplimiento Se rehusó, argumentando que si abría la puerta SCP-303 El investigador f*** Fue visiblemente conmovido por esta afirmación D-303-2 no fue ejecutada Prueba 303-4 A un miembro femenino del personal de clase D, D-303-2 Se le ordenó abrir la puerta Y a un miembro masculino del personal de clase D Se le fue suministrado un cuchillo de combate Y se le ordenó que Hasta que D-303-2 abriera la puerta Después de dos horas de D-303-2 murió por la pérdida de sangre D-303-2 no hizo ningún intento de abrir la puerta Anexo 1-5 del 10 SCP-303 parece verse adornado del cuarto de almacenamiento del segundo piso Hasta ahora ha impedido cualquier entrada del personal al cuarto desde el 5 del 4 del 10 Sale periódicamente para adquirir pertenencias de la fundación Las cuales son trasladadas detrás de dicho cuarto Hasta la fecha, la siguiente lista describe todos los objetos no clasificados que fueron tomados por la entidad Un crío tubo Tres equipos de equipamiento quirúrgico estándar de la fundación Dos cadáveres del personal clase D destinados a investigación Un generador accionado por gasolina Un generador accionado por gasolina Una variedad de productos químicos Incluyendo grandes cantidades de tripofano, fenilanina y tirosina, entre otros Un envase de leche en polvo para café En adición a esto, un número de materiales clasificados han sido obtenidos por SCP-303 El personal todavía está intentando determinar qué propósito específico la entidad puede tener para estos materiales Alerta de contención Alerta de contención Se ha detectado SCP-303 en las alcaldías de su ubicación, doctor No se alteren Y manténgase lejos de todas las puertas o barreras visibles Y la entidad puede estar cerca Y la entidad puede estar cerca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!